Sí, la verdad que empezaron las competencias este año 2019 y bueno, tuvimos un representante jugando en la categoría pre-infantiles, en el torneo pre-infantiles, perdón, estuvimos participando en el club atlético María Juana de la localidad de María Juana, valga la redundancia. Muy bien, bueno, por ser la primera experiencia, en cuanto, bueno, a acompañar justamente a Mora en lo que fue su primera participación. Sí, la verdad que sí, primera participación de este año 2019, pero ella ya venía participando en el año anterior, en la misma categoría, estuvo participando en la categoría 10B y bueno, mientras podamos siempre lo importante es que los profes traten de acompañar a sus alumnos, así que ahí estuvimos acompañando a ella y bueno, disfrutando un poco de lo que es el tenis. Muy bien, para que después, bueno, el fruto de todas las prácticas, de todos los entrenamientos y demás, se pueda volcarse también, como siempre decimos, las competencias son una instancia más de aprendizaje y que bueno, que ellos puedan animarse también, ¿no? Exacto, ni hablar, lo más importante obviamente es que el chico se divierte y la pase bien dentro de la cancha. Obviamente que es una competencia y bueno, tiene lo suyo de ganar o de perder, pero la verdad que fue un fin de semana lindo, un sábado que lo pasamos junto a ella, muchas amigas y compañeras que ella hizo durante el año pasado y así que bueno, estuvimos participando. ¿Está en carpeta o están en los planes de la institución participar de algún otro evento? ¿Ya se ha armado el calendario para este año con algunas fechas? Sí, la verdad que el calendario de la Liga del Litoral Argentino ya está armado desde el principio de año más o menos y así que bueno, la verdad que vamos a seguir participando de todos los torneos que podamos, tanto zonales acá, que hay nuevas noticias y bueno, tanto los torneos pre-infantiles que son como para los más chiquititos y torneos de iniciación como el colorín que también vamos a estar participando. Bien, bueno, charlamos un poquito con Mora. Bueno, Mora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, en principio contanos en qué competencias tuviste participado. Ah, estuve en María Juana en 10B categoría. Bien. Mora, ¿en qué participaste? ¿Tanto en singles como en dobles? Eh, sí, dos dobles y dos ingles. Bien. ¿Cuál es tu categoría? Eh, 10B. Bien. ¿Había muchas chicas dentro de la misma? Sí, había nueve. Bien. ¿Y qué te pareció la experiencia de volver a participar? La primera del año, ¿tenías muchas ganas de jugar? Sí. Al principio estaba un poco nerviosa, pero después me fui animando. Bien. ¿Quiénes te acompañaron, Mora? Eh, mis papás y el profe Martín. Bien. Bueno, vas a seguir participando, vas a seguir entrenando para las competencias competencias. Sí. ¿Sí? ¿Te gusta mucho el tenis? ¿Cuánto hace ya que estás practicando? Hace un año y medio, un año por ahí. Muy bien. Bueno, felicitaciones por tu participación. Eh, gracias. Bueno, Martín, como siempre desde aquí es la escuela, siempre tratando de reconocer las participaciones de los chicos. Sí, la verdad que sí. Ellos están haciendo, bueno, sus primeras armas, para decirlo de una manera, participando de diferentes torneos. Y bueno, desde acá nosotros queremos reconocer a Mora, ya que es el segundo año que entra en la misma categoría y, bueno, participa de la mayoría de los torneos. Así que, bueno, le vamos a dar un reconocimiento. Muy bien. Gracias.